Desde el año pasado el municipio viene haciendo algunas reformas para hacer más eficientes los recursos, no es un recorte sino aprovechar al máximo lo que tenemos, en este sentido hay menos empleados municipales desde que llegamos, con lo cual estamos haciendo una eficiencia en los recursos, viviendo las necesidades de los distintos sectores para poder atender así mejor al vecino de la ciudad. Nosotros tenemos una buena diagramación del programa social, en ese sentido hubo una reestructuración en lo que es el aporte a través de las tarjetas y hay distintos planes, no solo se da bolsón de comina, que esto se tiene para casos de emergencia y estrictamente necesario, sino que se dan ayudas en cada caso concreto a través de entrevistas desde el área social para ver cuál es la necesidad y de qué manera tenemos que contener al vecino. Puede ser a través también del programa Mejor Habitacional, porque mucha gente por ahí tiene la mano de obra para hacer alguna mejora en su vivienda y en ese sentido viene funcionando muy bien este programa. Y por otra parte sigue manteniéndose la ayuda a través de las tarjetas, por supuesto.